Otro asunto, este 27 y 28 de enero se espera que los estudiantes que no pudieron rendir las pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias en el marco de la PSU 2020 tengan una segunda oportunidad. Para evitar nuevos disturbios o suspensiones, el gobierno anunció este martes que va a fortalecer las medidas de seguridad como mayor resguardo policial en el entorno de los centros de rendición y también control en el acceso a cada establecimiento. Queremos profundizar respecto de todo lo que ha ocurrido y también lo que puede pasar junto al rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, que nos acompaña aquí en el estudio. Rector, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Miembro además del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Recientemente. Desde ese punto de vista, ustedes estuvieron reunidos después de todo lo que ocurrió con este tercer periodo de rendición, era la tercera fecha que se aplicaba o que se postregaba la prueba de selección universitaria. ¿Qué reflexión hacen respecto de lo que pasó? Ya vamos a ir a lo que viene, pero respecto de lo que ocurrió. Yo creo que la primera mirada es que se hizo todo lo posible para que la prueba resultara lo mejor posible, por parte del Consejo Rector, del Sistema de Admisión y también por el DEMRE, un consenso bastante grande que se habían puesto todos los medios, que estábamos frente a una situación inédita, que era imposible de prever en todas circunstancias. Y lo que se podía prever, se tomaron medidas que parecían razonables. Entonces yo creo que... Se tomaron efectivamente las medidas de seguridad razonables, porque entiendo que también hubo una discusión respecto de tener más presencia o menos presencia de carabineros, atendiendo todo lo que había ocurrido y también las amenazas de boicot que ya existían sobre la mesa. Sí, lo que se comentó ahí es que desde un buen tiempo anticipadamente estuvieron trabajando junto con el Ministerio, tanto Educación como del Interior, y el Ministerio, el Gobierno ofreció todos los recursos que hicieran falta y prudencialmente se tomaron algunas decisiones que, visto expostas, a lo mejor podrían no haber sido las más adecuadas. ¿Por ejemplo? O sea, es discutible el nivel de resguardo y seguridad que uno podría haber puesto en los colegios, pero también estaba el argumento en contra de que si uno pone resguardo excesivo puede producir precisamente el efecto opuesto. Entonces los recursos estuvieron disponibles y ahí había una decisión que tomar respecto de cuánto resguardo poner, creo yo, para que realmente se pudiera rendir en las mejores condiciones la prueba. Y yo creo que en ese sentido se aprendieron muchas cosas, tanto por parte del DEMRE, el sistema de admisión, el gobierno, para que esta segunda oportunidad para rendir las pruebas que faltan esté mejor cuidado. ¿Qué debiera cambiar desde su punto de vista? Yo creo que son menos locales, por una parte, y se conocen de alguna forma las situaciones. Yo creo que hay que aumentar el resguardo, tal como se anunció ayer, el poner un resguardo adecuado para que los alumnos puedan rendir en las mejores condiciones posibles, las pruebas que faltan, y tengan un acceso, digamos, justo, equitativo a la universidad, porque hay que tener en cuenta que los que van a rendir en esta oportunidad son los que fueron, de alguna forma, perjudicados. Yo creo que es importante hacer ver que es sumamente injusto, con los que no pudieron rendir oportunamente, que en este caso se dañe su posibilidad de entrar a la universidad, para la cual se han preparado con tanta anticipación y que produce mucha angustia, mucha frustración, que es completamente entendible. Escuchamos todos al rector Valle, digamos, vicepresidente del Consejo de Rectores, da las explicaciones de por qué se suspendía la aplicación de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pero detrás de todo esto también hay quienes han, después de la intervención del rector Valle y del anuncio, han dicho que esto también podía poner en riesgo el inicio del año académico, digamos, que podía retrasar eventualmente la rendición del mismo. ¿Hubo otros factores más allá de los que se explicaron? Yo creo que el tema de poder partir en marzo con el año académico para los alumnos del primer año fue un factor sumamente importante a tener en cuenta y después, lógicamente, se ponderó la prueba de Historia en sí misma, que es una prueba importante, que por algo está ahí, que da información muy valiosa a las universidades para poder hacer una buena admisión, pero sin embargo, en todas las decisiones siempre hay ventaja e inconveniente y yo creo que primó la idea de partir el año en marzo, sobre todo un año que yo creo que puede preverse que va a ser difícil, en el sentido de partir lo antes posible para que el año académico sea lo más corrido posible, digamos. Yo creo que ese fue el criterio que primó y evidentemente con el costo de que no se rinde Historia, que es una prueba muy importante. Usted es máster en Educación, digamos, el dejar fuera un área tan importante del conocimiento para aquellos postulantes a la educación superior, ¿fue la mejor decisión? Yo creo que teniendo en cuenta todos los factores, fue la mejor decisión y se optó por un principio que tiene que ver con cuál es la solución más beneficiosa para los alumnos que pudieran haber sido eventualmente, teóricamente, perjudicados por el hecho de no haber rendido la prueba y se optó por entregarles el mejor puntaje que tuvieran en cualquiera de los otros elementos de decisión que se tienen para eso. Y yo creo que en el fondo el retraso del año académico era un costo demasiado alto y valía la pena pagar este costo. Como en cualquier cosa siempre hay que tomar decisiones difíciles. Rector, usted es también abogado. Desde ese punto de vista, ¿qué le parece el reclamo de algunos estudiantes que incluso han presentado recursos de protección ante la justicia? ¿Están en su derecho? Bueno, están en su derecho de presentar recursos. Yo creo que es una característica de nuestro Estado de Derecho. ¿Hay mérito para ello? Los tribunales tendrán que juzgarlo. A mí, desde mi punto de vista, se configura una razón de fuerza mayor que hace que no se pueda haber tomado una decisión distinta, pero eso tendrán que juzgarlo los tribunales. Claro, porque el recurso de protección, lo que han dicho algunos de los abogados que han interpuesto estos recursos, es que acá se está vulnerando el derecho de propiedad. Aquí hay alumnos que pagaron por rendir una prueba, dicen estos abogados que hay un contrato, digamos, con el DEMRE y el Consejo de Rectores, y eso se está vulnerando. Bueno, pero lo que tiene que responder, o sea, lo que podría eventualmente responder los tribunales, que son los llamados a juzgar en esta materia, es que a lo imposible nadie está obligado. Esa es un poco la naturaleza cuando uno esgrime que había fuerza mayor. Entonces, el tema es que tienen que jugar los tribunales. Era o no imposible rendir la prueba en mejores condiciones, y yo creo que los tribunales tendrán que sopesar los distintos elementos, y tendrán que ver de alguna forma si se puede o no, qué es lo que tendrán que... Pero, en el fondo, el costo grande que tiene esto, en el caso de que se vaya en una dirección contraria, es que fundamentalmente se retrasa el año académico, que puede tener un costo mucho mayor todavía para los estudiantes. Rector, pero más allá de lo que resuelvan los tribunales, ¿qué responderle a los estudiantes, a postulantes y familias, que también lo puedan estar escuchando a esta hora, de por qué es posible, sí, rendir lenguaje, matemáticas, ciencias, y no historia de geografía y ciencias sociales? Yo creo que hay una razón fundamentalmente logística. La prueba de historia no la rindió nadie, por lo tanto, el número de estudiantes que tenían que dar esa prueba es un número muy alto. Y hay una gran diferencia entre tomarlo la prueba a un grupo más pequeño, estudiantes como los que no pudieron rendir la prueba de matemáticas, que fue la otra prueba que también tuvo un bajo, relativamente bajo número de personas que la rendieron, y que comparar un 30% con un 100% es mucho, y desde el punto de vista logístico era una tarea imposible hacerlo a tiempo. Ese fue el razonamiento que hubo. Y yo creo que es realmente lamentable, pero yo creo que lo que tienen que juzgar los padres, los estudiantes que se pudieron perjudicar, es, en el fondo, quiénes son los responsables de un problema como el que se planteó. De todas maneras, se está a la espera de la decisión de la justicia, y una de las alternativas, efectivamente, es que alguno de estos tribunales donde se han interpuesto estos recursos de protección, decrete de orden de innovar. Algunos de los abogados que han presentado estos recursos han dicho que eso podría postergar todo el proceso de admisión entre dos y tres meses. ¿Ese cálculo es correcto? El proceso de admisión es unitario. O sea, hasta el periodo de matrículas, digamos. En el fondo, las pruebas se analizan todas en su conjunto. Uno no puede tomar decisiones sobre la base de lo que ya se ha rendido. Por lo tanto, el proceso de admisión es único, tiene una fecha única de entrega de resultados, de postulación, de selección, y por lo tanto, efectivamente, si se retrasara la toma de la prueba de selección universitaria, se retrasa todo el proceso. Y eso tiene un costo, desde mi punto de vista, altísimo. Y es efectivo que si eso ocurre, es una posibilidad, eventualmente, dependiendo de lo que resuelvan los tribunales. ¿Esto podría retrasarse dos y hasta tres meses? Yo no sé, dos meses me parece que sí, podría ser tres meses ya me parece que sí. O sea, ¿eso significa que alumnos ingresando a su año académico en mayo? Claro, y eso es un problema realmente complicado. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso y ver realmente los derechos que están en juego aquí. Porque los tribunales básicamente tienen que resolver siempre sobre derechos que pueden estar en conflicto. Yo creo que hay un eventual derecho que alguien podría alegar respecto de la prueba de historia. Pero también hay un derecho de entrar a tiempo y de tener un año académico normal, que también es una cosa valiosa que los tribunales tienen que ponderar. Ahora, si se cumplen los plazos que ha establecido el Consejo de Rectores que ustedes también integran, esto es, la prueba que se rinde la última semana de enero, resultados a fines de febrero, el periodo de matrícula, el 9 de marzo, entiendo. ¿Se logra que los estudiantes comiencen sus clases en el mes de marzo? Sí, se logra. Nosotros tenemos una estimación de que podríamos comenzar una semana después de que los alumnos están habilitados para matricularse. El proceso de matrícula es relativamente rápido y sobre todo yo creo que este año va a ser más rápido porque los alumnos están muy interesados en terminar lo antes posible. Y uno podría decir, una semana después de comenzado el proceso de matrícula, podemos comenzar... 15 de marzo aproximadamente. 15 de marzo aproximadamente. Y después tendremos que ver qué pasa con las vacaciones de invierno. Yo creo que... Eso mismo, porque puede parecer un tema menor en este marco, ¿no? Pero hay quienes dicen, bueno, si yo entro a estudiar un 15 de marzo, ¿tengo que pagar el mes completo? ¿Tengo que pagar la mitad del mes? ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Son muy buenas preguntas que uno tiene que hacerse y tiene que analizarla en el contexto, pero lo que nosotros hacemos y lo que es razonable es que nosotros le entregamos... El semestre, en el fondo, tiene un número de clases determinado. Nosotros se la entregamos a los alumnos completa y eso puede significar que se atrase una semana el término del primer semestre o que haya que buscar horarios extraordinarios, pero le vamos a entregar a los estudiantes todo lo que nos comprometemos, nosotros a entregarles en una carrera de licenciatura. Ya, pero tal como están las cosas, al menos en su universidad, ¿se retrasa el calendario 2020 tal como estaba previsto? Para los alumnos de primer año, sí. Se retrasa por lo menos una semana. Eso en el inicio, pero también en el resto de las actividades, estoy pensando en vacaciones, en el segundo semestre. Probablemente sí, se va a retrasar el semestre completo. De hecho, los alumnos de segundo a quinto, de segundo a sexto, también van a entrar una semana más tarde lo que habrían entrado si esto no se hubiera producido. porque nosotros tenemos la idea de recibir más o menos al mismo tiempo a los estudiantes viejos y a los antiguos y habíamos hecho un pequeño atraso en el calendario y ahora vamos a tener que hacer, solo en el caso de los alumnos nuevos, vamos a tener que atrasar una semana más todavía. Con lo cual, el semestre completo, en nuestro caso, se va a demorar una semana más de lo que teníamos inicialmente previsto, lo que teníamos previsto en diciembre. Bueno, ya en el año 2019, yo tengo dos hijos universitarios, en dos universidades distintas del Consejo de Rectores, en la Católica y en la Chile, y ya fue un término de año poco usual, en algunos casos con clases a distancia, mucha consulta a través de internet, se iban a rendir las pruebas en vez de orales escritas en algunos casos, en fin. El año 2020, ¿cómo se prevé que sea desde el punto de vista académico? A ver, yo creo que es muy difícil de prever porque yo creo que nadie tiene en este momento una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el país, con lo cual hay un montón de incertidumbre respecto del funcionamiento de la ciudad que hoy día no conocemos. Y yo lo que creo que tenemos que ser muy flexibles están esos recursos, por ejemplo, la posibilidad de dar clase online y otros recursos que uno tiene el acceso y puede tener flexibilidad para hacer clases los sábados. Y yo creo que en nuestro caso, y yo he visto en otras universidades, muy buena voluntad de parte de los profesores porque realmente tienen la responsabilidad de sacar adelante bien sus cursos y eso, y hay que ser flexible y vivir al día, creo yo. Yo creo que hay que estar nosotros en los momentos más duros de la situación que vivimos, nos reunimos todos los días para ver qué es lo que iba a pasar ese día y lo que iba a pasar el día siguiente. Espero que este año sea más tranquilo, pero hay que estar disponibles porque es lo que le debemos a los estudiantes. Ahora, rector, viendo más hacia adelante, ya lo decía, usted es el último rector, digamos, la última de las universidades, la Universidad de los Andes en sumarse a las 30 universidades que integran el Consejo de Rectores, pero ha habido ya, a partir de lo que ha ocurrido, una serie de cuestionamientos respecto del proceso de admisión tal como lo hemos conocido en todo este tiempo. ¿Qué se podría mejorar? Hay ejemplos internacionales, se ha aludido a que en otros países las propias universidades tienen sus propios sistemas de admisión, pruebas especiales de determinadas carreras. A ver, yo creo que Chile tiene una cosa muy valiosa y es un sistema único de admisión, un sistema, digamos, central, nacional. ¿Pero eso se ve como un valor? Yo lo veo como un valor y yo creo que en general lo vemos todos en el sistema universitario como un gran valor. Ahora, eso no obsta a que mejoremos la variedad de instrumentos que tenemos porque en el fondo el sistema único nacional no se opone a que además de la PSU haya otros instrumentos de medición, se ha hablado, por ejemplo, de tomar una prueba de quimia capacidad de reacción. En el caso de las carreras que son más claramente vocacionales como por ejemplo la odontología, la psicología, carreras que los alumnos tienen que tener una serie de condiciones innatas, uno podría tomar también test adicionales. En ese sentido, yo creo que el sistema único de admisión tiene que ser mejorado por la diversidad de instrumentos que se puedan tener en cuenta. Eso por una parte, yo creo que el pool de instrumentos podría ampliarse mucho más dándole flexibilidad y autonomía a las universidades para que logren eso. Y después, por otra parte, está el tema de la PSU misma, que hay una cierta contradicción, una cierta discusión acerca de si es un instrumento que aumenta la brecha o disminuye la brecha entre estudiantes que postulan. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo, visto los números, pienso que la brecha ha ido aumentando y por lo tanto hay que ver qué está pasando. Ahora, la brecha puede aumentar por dos razones. Uno, porque el instrumento de medición como la PSU es malo y el otro es porque la calidad de la educación escolar va empeorando en una situación y no en otra. O porque el instrumento de medición no logra diferenciar, digamos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que mejorar el instrumento de manera tal también de disminuir la brecha es una cosa importante. Yo creo que las universidades, todas las universidades, la nuestra lo hace, tienen que tomar una actitud como muy proactiva para atraer estudiantes que a lo mejor vienen de contextos menos ventajosos y ayudarlos a salir adelante y eso es parte de la tarea de integración social que la universidad tiene que cumplir. Y para eso creo yo que se pueden sofisticar algunos de los instrumentos. Yo creo que, por ejemplo, la incorporación del ranking de nota hace unos años es un instrumento que va en esa dirección. El tema es qué es lo que viene por delante. Ahora hay un cambio institucional porque hasta ahora la PSU o el sistema único de admisión estaba en manos del CRUCH y según la nueva ley de universidad eso va a pasar al ministerio a un comité que se crea de admisión y ese comité puede ir tomando decisiones para perfeccionar el instrumento. En todo caso, esto es una conversación que viene corriendo hace bastante tiempo también al interior del Consejo de Rectores y yo creo que hay una gran disposición a cambiar y yo creo que en vista de los nuevos planteamientos que se han hecho en este contexto esto toma una urgencia todavía mayor. Rector, una última pregunta que se me quedó en el tintero. Se planteó, fue parte de la discusión el que aquellas pruebas pendientes, digamos, y que se van a rendir a fin de mes pudieran implementarse, pudieran rendirse en recintos militares. ¿Eso es algo que se discutió al interior del Consejo? Sí, se mencionó, se mencionó y, bueno, por distintas razones se desestimó la idea, digamos. ¿Está absolutamente descartado? No, 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 me parece que no hubo un pronunciamiento, no tengo idea, yo creo que una cosa técnica que tendrá que resolver el TEMRE que es el responsable de tomar la prueba, tendrá que ver cuáles son los mejores recintos para lograr esto, pero evidentemente los recintos militares tienen una carga simbólica distinta que tendrán que ponderar los elementos a favor y los elementos en contra, uno puede tener una mayor seguridad teórica, pero al mismo tiempo genera una serie de... ¿Usted le parece en general una buena o mala idea? O sea, yo creo, yo personalmente pongo por encima de todo el derecho del estudiante a dar tranquilo una prueba y si el TEMRE juzga que prudentemente se puede hacer, yo no lo haría en recintos militares, pero, por ejemplo, hay instituciones educacionales de las Fuerzas Armadas que yo personalmente no lo descartaría de plano, digamos. ¿Cómo que la escuela naval, la escuela militar? La escuela naval, el caso del Paraíso donde había problemas. Pero eso es un recinto militar en sí. Evidentemente, o sea, por eso le digo que aquí hay una decisión prudencial complicada y si hay soluciones que entreguen esta seguridad que es lo que tienen que estar por delante mejores que esa, yo las tomaría, evidentemente, pero creo que en la línea de jerarquía de derechos la prioridad la tiene que los estudiantes puedan dar una prueba tranquila lo mejor posible. Muy bien, pues, rectal, José Antonio Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!